y una buena caída bueno vamos al saltillo 2 arrancó a manchar y el paso está estrecho aquí bastante más estrecho ¿has escuchado los desprendimientos? tenemos desprendimientos mira, van a ser las cabras, ¿ves las cabras ahí enfrente? ahí, ahí, justamente tienes el risco ¿lo ves? ahora está dando sol cuidado, alguna ahí suelta bueno, este es el segundo saltillo bueno, vamos a ver